La misma historia de siempre se vuelve a repetir y ahora con Michelle Rodríguez. Y estoy hablando de las fuertes críticas que recibió tras dar un discurso de aceptación y a la vez de sorprender a muchos con su cambio físico. Si nos remontamos a hace un año, ella fue publicada en la portada de una revista con esta foto y con el mensaje de abordar los cuerpos desde la neutralidad. Aquí fue criticada de querer promover la gordura y la obesidad. Aunque desde hace ya un tiempo se ha visto a la actriz luciendo de una manera un poco distinta, pues tuvo una pérdida de peso bastante notable. Cosa que se puede ver en sus últimas publicaciones de Instagram. Y ahora hace unos días ella formó parte de la primera cumbre internacional de los derechos humanos aquí en México en donde habló sobre estar rodeado de prejuicios y creer que deberíamos ser alguien que no somos. Así como también dijo que el reto más grande es aprender a ser nosotros mismos y ser auténticos. Todo esto también lo subió en su última publicación de Instagram en donde si vamos a ver los comentarios hay demasiadas críticas que opinan que ella está siendo muy contradictoria. Y a ver, estamos hablando de que le cuestionan el por qué si dice que hay que aceptarse y todo eso, entonces ella cambió su aspecto físico. O también están afirmando que solo adelgazó para poder entrar dentro de ese estereotipo. Y en fin, es lo mismo si sube de peso la critican y si baja de peso también la critican. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Diana La Cruz y esto fue Déjame Te Cuento. ¡Gracias! ¡Gracias!